Después nos llaman pechos fríos. ¿Tenemos calor o no? ¡Espectacular! ¡Volvamos con la primera! ¡Duros, duros! ¡Que va a enfrentar a Gacir y Tirpa! Ok. Ya hemos podido ver en pantalla, que es el formato clásico… Tirpa, imagino, habrá vuelto a ver su batalla con… con Gacir, estará un poco más empapado en cómo encarar esta batalla, quizás. Y bueno, Gacir obviamente también, así que vamos a ver un batallón casi asegurado. Es una batalla muy diferente y puede pasar… Esta noche viene mejor apuntado Gacir que Tirpa, ¿no? Para pasar de ronda, pero vamos a ver qué pasa. Esto es lo lindo que tienen las batallas de freestyle, que puede pasar cualquier cosa literalmente. Y teniendo un enfrentamiento tan reciente, pese a haberlo ganado, siempre es difícil. Es más difícil que si te toca un rival con el que no has competido, al menos recientemente. Totalmente. Seguramente… Es verdad lo que dice, piezas… Vienen de golpearse mucho, hace muy poco, entonces, argumentalmente, es más complicado, sobre todo, para el que ganó. ¡Te lo damos siempre! ¡Yao, yao, yao! Mira, cerdo de mierda, se te ha acabado el pienso. Hola, soy Gacir y yo no me las pienso. Con ese cabezón me vas a decir eso, si aún deben quedar rimas hasta para el ranking de ascenso. Eres una mierda, por cierto, esto es rapear, esto es dar un concierto. Te criticamos solo por tus aciertos, pero es que aciertos no es prepararlas por tento. ¡Oh! ¡Eso es lo que tiene y viene! Esta noche no me gana, lo parto en mi level, que sí que fue campeón el Nene. Y es como el patrocinio Grimey, pues le queda mejor al BN. ¡Oh! ¡Me las saco presas, yo soy un perro de presa! La del 11-S os causó sorpresa, pero ¿cómo la del 11-S tenía 11 como esa? ¡Oh! ¡Eso es lo que hay! ¡Yo los parto en el BOMBAY, yo los floto en los Hawái! ¡Eso no es un problema, ya es lo que hay, que yo gane es necesario para el mundo del freestyle. ¡Piensegundo! ¡Eso es sentimiento que lo paran tus conceptos, van a ver lo que hacen de respuesta, pero respondiendo el argumento, no al concepto, dar la vuelta! ¡Oh! ¡Bate, mío! ¡Qué pedazo de minuto! ¡Qué mierda hizo! El mejor minuto de la noche hasta ahora. ¡Dios! Aspira a ser una de las mejores del día. Y vamos a ver la respuesta de Gazir, porque seguramente no se va a quedar nada corto. ¿Qué tirpa hable del ascenso? ¡Qué rara situación! ¿Sabes por qué en la final te la gane yo? ¿Por qué en ese momento fui mejor? Porque yo subí por el ascenso y tú por el ascensor. ¡Oh! Porque no eres tanto del acierto. En serio me estaba hablando. ¿Sabes lo que no es un acierto, Jambo? En la semifinal es responderme una rima de los cuartos. ¡Oh, shit! Y de verdad, en serio, del Bene tú me vienes a hablar. Bene me ganó y se retiró. Eso lo veo normal. Si te toca la lotería, no la vuelves a jugar. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Tonto, y me hablas del 11S, la respondes muy pronto. Eso fue hace mucho tonto. Las torres se cayeron hace un mes y aún estás bajo sus escombros. ¡Oh! Que yo me las pienso, que solo respondo a los conceptos. ¿Crees que no se puede improvisar esto? Te equivocas por haberte tomado a ti mismo como ejemplo. ¡Oh! ¡Joder! ¡No se lo sienta el puto Gabriel! ¡Dios! Los conceptos pueden responder. Ya te he cerrado la boca y quiero hacerlo otra vez. Increíble. Increíble, Gazir. Increíble, Gazir. Impresionante. Impresionante. Cerrando orto, si iba a decir, y me adelanté y mezclé las palabras. Qué barbaridad lo que acaba de hacer, Gazir. Impresionante. Un nivel de locos. Impresionante. Impresionante. Un 10. Un 10. ¡Qué buena batalla! La mejor batalla de la noche hasta el momento, sin dudas. Una final anticipada. Si consigue mantener ese nivel que tenía. Es difícil que de esta batalla no salga el campeón, gente. Es difícil. Dímelo, dímelo, dímelo como, el fin lo como, pero igualmente yo sí lo tomo. Ey, yo, es un xilófono, porque llego a flojo cuando le tomo. Que soy enganchado a un formato solo, pues hoy le gano en otro y cierro su boca del todo. Dice que no soy bueno, ¿cómo? Que no soy bueno, ¿cómo? Yo no soy bueno en uno, loco soy bueno en todos. El agua y el fuego los controlo. En formatos cortos te quemo, pero en los largos te ahogo. Tengo que seguir hoy, ya soy campeón. No puedo entender esta situación. ¡Dale! Contra mí tú lo hiciste, cabrón. La razón es que para ganarme ya se vio que es el mejor que tu mejor versión. Eso es imposible, lo entiendes. Loco, ¿qué pasa si entiendes ya? Tenido suficiente. Si no me ganó cuando sorprendía a la gente, ¿qué va a hacer hoy que está haciendo la misma mierda de siempre? ¡No! Lo de siempre, como en el ascenso, te gano lo de siempre. Eres bueno yo más, así que pierdes. Hasta rapeando en tu casa, esto no sería diferente. ¡Yeah! Este minuto sí que no me pareció de lo mejor de decir. Creo que el público queda con el hype del minuto anterior. El minuto está bueno, pero hay muchas como rimas bastante normales. Apunto a algo más fluido, a algo a ser distinto a lo que suele hacer. Entonces, nada, era muy difícil. Igual, para. No tiene mi nivel, está claro. Le voy a ganar al alcance de caldiela. ¿A ti qué me tiene que hacer? La de las torres gemelas después de hace un mes tampoco me la querías hacer. Pero las torres gemelas no puedes tirarlas con un avión que es de papel. ¡Sí! Así lo tienes, hermano. Ya sabes que lo hago, soy de los mejores. ¡Hey! No tienes composiciones y yo te voy a cambiar de posiciones. ¡Sí! La misma mierda de siempre. La que hago los patrones. Que me pretenca al dedilla y rapeando no devuelve a millones. ¡Oh! Todas históricas mis actuaciones. Todos quejándose de que su bíblor invita a todas las futas competiciones. Pero está claro que todos los rappers seguro que los mató al traste. Urban Rooters no me invitó a mí primero y con esto se ve que la cagaste. Pero se nota que yo era el primero, no eras a las hojas. Aunque respeto a Durk, me dejó el puesto, pero también lo puede tener, se nota. ¡Dile! Este rapero no puede conmigo, está claro que aquí nunca rota. Te damos patadas para los diverpinos, jodido niño, pelota. ¡Uh! Qué lindo cierre. Me queda claro que te voy a partir, se nota. Tu futuro yo lo dejo más negro que los edificios en Gotham. ¡Uh! Este es solo un tonto. Repulto, déjame a otro. Su juguete ya está roto. ¡Bien! Muy bueno. ¡Re hype! Un buen minuto de tirpa. No sé si… Muy bueno. ¿Qué dicen? Esto es un réplica o a Sir, ¿no? Un réplica o a Sir. Me gustaría una réplica. Me gustaría una réplica. Me pondría muy contento si era en réplica, pero creo que hay chances que se la ganaba a Sir, ¿eh? O sea, que se la ganaba a Sir porque estuvo muy bien y creo que estuvo un poco por encima, ¿no? Que se la ganaba a Sir porque es lindo, porque es talentoso. Vamos a ver qué pasa. Creo que es lo suficientemente posible que den réplica. Sobre todo por cómo planteó la batalla a Tirpa en su primer minuto. Réplica, señoras y señores. Réplica. Han estado muy bien los dos. Yo no me quería mojar. Mira cómo esta vez… Sí, sí, sí. Me parece bien. Me parece bien. Me parece justo y necesario. Esto podía pasar, pero no me quería mojar. Así que veamos la réplica. ¿Querías réplica o no? La branca a Tirpa. Y sigamos disfrutando, que esto nunca viene mal. Me sorprende. Yo pensaba que era de gancir de primera, sobre todo por cómo ha estado en ese primer minuto bestial. Creo que ha cogido una ventaja lo suficientemente destacable como para llevársela. Pero si te digo… Vamos a ver qué pasa en esta réplica. Voten su gá. Vamos a ello. ¡Arriba! ¡Ga! ¡Ga! ¡Mata mía, chulo! ¡Eh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Dios, dos, uno! De rapero no carbura y yo sí me lo carburo. No tiene ni estructuras y no clava ninguno. Estoy haciendo la misma fiesta y eso es seguro. Para el puto Gaspir se es como un grano en el culo. Un grano en el culo, te reviento, porque te mato si les expreso cómo me siento. Y de verdad soy el mejor, tu culo más curvas que una kardashian en Montmeló. Yo, hija de puta, tiene el arte. Yo lo salto sobre el sample. Hablando del culo voy a contestarte. Él veteó el culo por ganar la Red Bull, compadre. Y yo soy como la alborrana porque ni sé en cuál sentarme. Ni sé en cuál sentarme, ¿sabes lo que pasa? Tú vendiste el culo para subir, puta cargaza. Pero un invitado no puede ser amenaza. El invitado no dice cómo se ordena mi casa. Dice cómo se ordena, bobo, de verdad. Y cuando tengo estilo me concentro. Tú en esta Red Bull te alistaste por ti mi concierto. Entonces soy el invitado. Robo en tu casa estando tú dentro. Estando tú dentro, loco. Yo en España no soy el invitado. Aquí me llevé los votos. ¿Cómo va a ir a Chile, topo? Si tu casa está hecha mierda, no vas a ir a ordenarla de otro. No, que no me toquen los huevos. Como voy a ir a Chile, ya gané al campeón y puedo hacerlo de nuevo. En cambio tú se vio con necros en el juego. Que cuando te plantan cara, a ti se te plantan los huevos. Se me plantan los huevos. Ganaste al campeón. Yo a ese campeón le gané tres veces al menos. ¡No, no! Celebras el segundo el memo. Qué ironía que tu techo sea lo mismo que mi suelo. ¡No! No es mi odiso, pero ¿qué pasa, cabrón? Yo siempre sé que he caído a los rajos. Este rapero no es tan bajo. Hoy es como Breaking Bad porque mi suelo está bajo. Su techo se cae abajo. Su techo se cae abajo es un normal. Y si ese techo es un ático, te va a matar igual. El rap es un edificio viendo que hay un bajo que está sujetando al resto. ¡Bien! Gassir 100%. 100%. NT para Tirpa estuvo muy bien, pero en esta réplica hubo mucha diferencia. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Intenté no gritar mucho porque era un 4x4 muy explosivo. Muchas referencias, dobles sentidos y demás. Y quería estar atento. Efectivamente, Gassir. ¿Sabes con la réplica? Este team se planta como primer... Buena, 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 Gassir. Buena, Gassir. Qué momento. Qué carrera la Gassir. Impresionante. Qué explosivo. Qué explosivo. Qué locura lo que logra Gassir en tan poco tiempo. Increíble, bro. Increíble. Del ascenso a su campeón de FMS, a campeón de FMS internacional, a estar en final de España nacional por pelear, pelear a la final del mundo de nuevo. Qué locura. Qué carrera, bro. Qué carrera. Es imposible que te caiga más. El...